¡Hola! Hemos hecho un equipamiento personalizado Alex O2 aquí en su Volkswagen en California. Este modelo es un 5 plazas, aquí hemos montado el mueble en primera con nevera de compresor 50 litros. En el mueble también tenemos incorporadas luces, sistema de 12 voltios y USB, tazones y una mesa extraíble. Todo con un diseño personalizado. Vamos a ver la zona del maletero. En el mueble maletero tenemos dos cajones, bastante amplio la verdad. Luego, dos mesas extraíbles y el sistema de agua. Lucha exterior, llenado y los niveles. Este mobiliario es de fácil extracción desde la parte de delante. Están enganchados directamente a las guías del asiento. Los niveles. Vamos a hacer la cama. Espero que hayáis disfrutado, comentad si os gusta y muchos likes. Bueno, hasta la próxima. Bye.